La concejala de deportes y primera teniente de alcalde del ayuntamiento de Alpedrete, Ana Isabel Valentín, contestaba a Tomás Martín, el responsable sindical de UGT en nuestra comarca, tras las duras acusaciones que había hecho contra el equipo de gobierno que dirige el municipio de Alpedrete, el tripartito de Alpedrete Puede, UMPA y Partido Socialista. Tomás Martín recuerden que hacía alusión a una empleada despedida por la empresa que dirige la piscina municipal y pedía la intervención ante el ayuntamiento para que fuera nuevamente reinsertada en su puesto laboral. En estos casos lo que hacemos es ponernos en contacto, mandar una carta a la empresa adjudicataria de Alpedrete, comunicarles que hemos tenido conocimiento de estos despidos o de estas iniciativas de despido y que queremos sobre todo dejarles absolutamente claro que la intención de este ayuntamiento es que tengan en cuenta que su personal interfiere directamente en las actividades y por lo tanto en los usuarios, que reconsideren sus decisiones. UGT nos solicita una reunión. Ellos decían ayer, me parece que fue ayer, que en 20 años jamás habían vivido una situación de estas. Yo tengo 48 y tampoco jamás había vivido una situación de este tipo, hasta el punto de que el señor alcalde tuvo que invitarles a suspender la reunión porque en esos términos y en esos modos no se podía seguir. Por otra parte, las duras acusaciones del Partido Popular al equipo de gobierno del municipio de Alpedrete eran contestadas también por la concejala de Mayor y Servicios Sociales tras decir el Partido Popular que los miembros del equipo de gobierno maltrataban, despreciaban y olvidaban a sus mayores. María Luz Sancho, responsable de ese área, contestaba de esta manera a los ediles populares hoy en la oposición en Alpedrete. Maltrata, en mi vida lo he hecho. Despreciar, muy lejos de la realidad. Soy muy sensible a ellos. Y olvidar. ¿Qué es eso de olvidar? Cuando una concejala e incluso el alcalde nos pasamos un día y otro también en el hospital viendo abuelos que están ingresados. Y no vamos a consentir ninguno del equipo del gobierno que nos acusen de maltratadores porque sin amenazar ni mucho menos esas palabras son querellables. El Canal Plus empezaba en mayo con la corrida de San Isidro. Los camareros hay dos con la jornada con el mismo sueldo y están los dos. Lo único que hay una persona que iba los viernes por la tarde o los viernes y los sábados creo que esa persona ya no va.